Grupo Cero Televisión Vamos Bueno, ya estamos en día ¡Directo! 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 Que los dos negros como son las penas mías Que los dos negros como son las penas mías Que los dos negros como son las penas mías Que los dos negros como son las penas mías Que una mica te molotó Que cantando la corotiana Si se pasa la vida mejor Que cantando la corotiana Si se pasa la vida mejor Le pregunte a un sabio un día ¿Y qué sería? De mi suerte Y mejor De todos los dientes si yo no se ve la mía Si yo no se ve la mía ¿Cómo puedo responderte? Dime por De los dos negros como son las penas mías Si yo no se ve la mía 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 ¿Cómo puedo responderte? Ven aquí cantemos los dos Que cantando la corotiana Si se pasa la vida mejor Que cantando la corotiana Si se pasa la vida mejor ¿Qué, qué, qué, qué? Что se ve la mía Pero no se ve la mía No se ve la mía Que colorosa ¿Qué, qué, qué? Espera Si Si Es ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Yo te daré ahí besos Esta la tengo sin trabajar Está muy bien Lo que pasa es que está sin ritmo pero no está toda la letra a ver, tú no puedes cantar esa ¡No, Quepa! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos Quepa! Unos ciencias para todos ustedes Hoy es el día 1 de julio El día de heterosexual El día de julio heterosexual El beso que pronuncian por sí solos La sentencia de amor condenatoria Hay besos que se dan con la mirada Hay besos que se dan con la memoria Hay besos silenciosos, besos dobles Hay besos enigmáticos sinceros Hay besos que se dan solo las almas Hay besos con tu olvido verdadero Hay besos que se dan solo las almas Hay besos con tu olvido verdadero Hay besos que cantinan y que quieren Hay besos que se dan solo las almas Hay besos que se dan solo las almas Hay besos que se dan solo las almas Cuántas rosas de noche han deshojado Hay besos que se dan solo las almas 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 Hay besos traicioneros y cobardes, hay besos mal vestidos y perjuros. Hay besos traicioneros y cobardes, hay besos mal vestidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja en presa en su rostro de Dios la peronía. Mientras la magdalena con sus besos fortifica su piadosca la agonía. Desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos. La ardorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien son besos míos, inventados por mí para tu boca. Hay besos que en su rostro intento, llevan los frutos de un amor me he dado. Hay besos que en su rostro intento, llevan los frutos de un amor me he dado. Hay besos de verdad salvajes de esos dos que solo nuestros labios han probado. Te acuerdas del primero indefinible. Fugió tu paz, el cardenoso en tu ojos Y en los espagos de emoción terrible Llenaron de lágrimas tus ojos ¿Te acuerdas una tarde lujo espeso? De mi celoso imaginando a rabia Besos en mí en mis brazos, diré un beso ¿Y qué viste después sangre en mis labios? Yo te enseñé a besar besos míos Son un marido en corazón de roca Yo te enseñé a besar besos míos Inventa un montón de mar en tu boca Yo te enseñé a besar besos míos Inventa un montón de mar en tu boca ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gabrina Mistral! ¡Gabrina Mistral! ¡Gabrina Mistral, sí! ¡Gabrina! ¡Que cante Luidi! ¡La de Luidi! ¡Vamos! ¿Puedo enseñar las tetas a la cámara? ¡No, no, no! ¡Cuidado a la policía! ¡Sí! ¿Qué quiere? ¡Enseñar las tetas, querida! ¡Chucadores! ¡Cantada de Yolanda! ¡Vamos! 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 Esto no puede ser lo más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica Romántica sin reparar en formas tales Que pongan freno a la que siento de arrabales Te amo Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo No voy a morir Si he de morir Quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Eternamente en tu mano Cuando te vi sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores De amores Eternamente de amores Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda Yolanda ¿Es poema? No. Virgen, que sube el volumen de este micrófono. ¿De este? Debe ser el que pone tres. ¿Está casi a tres? Sí. Parece que se tiene la realidad. ¿Está aquí? ¡Ay, qué caliente que está la tarde! ¡Uy! ¡Ay, qué caliente que está la tarde! ¿Y tú cantabas, cantabas? ¡No, hermano! ¿Sabías que volvías? Me esperabas. ¿Sabías que volvías? Me esperabas. Sangrante y taciturno, después de mil fracasos, casi sin esperanzas, me suegí para ir volando detrás tuyo en pesados cielos, infinita selva de la locura. No estás, pero te anuncia en verdes desesperados. No estás, pero en la selva todo me habla de ti. Aullido de los cráneos no soportando el huracán de versos, no soportando el huracán de versos, la tempestad de amor. Pequeños corazones arrastrados por fuertes torrentadas, pequeños corazones arrojados lejos del corazón. No estás, pero te nombra el ruido de los pájaros. No estás, pero en la selva todo me habla de ti. ¡Bravo! 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 Esas manorias recuerdan el mar, un mar antiguo donde empecé Una tarde las frescas entrañas de la muerte Después fui una pequeña planta marina haciendo gala de su recimiento Crecía entre la soledad y asperas locas y solitarios peces Peces a vientos enloquecidos por la soledad La sabiduría es un arte y amar la muerte Temprar eso necesita el hombre para vivir La naturaleza ya es sabia, el hombre puede ser otra cosa Temprar eso necesita el hombre para vivir El hombre para vivir Estoy lejos de todo si no quiero volver Soledad, altura y soledad Las esencias no existen En un subcuerpo sin unión de mi propia luz Porque en mi propia luz no es la luz del hombre Soy entre nosotros el que desata los mundos pa' dejarnos La soledad más que un hábito es una condición de la belleza La sabiduría es un arte y amar la muerte Temprar eso necesita el hombre para vivir La naturaleza ya es sabia, el hombre puede ser otra cosa Temprar eso necesita el hombre para vivir El hombre para vivir La naturaleza ya es sabia, el hombre puede ser otra cosa Temprar eso necesita el hombre para vivir ¡Gracias! 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 ¿Pero sigue para algo o no? ¿Pero sigue para algo o no? ¿Pero necesita? ¿Los recicladores a todos los niños? ¿Sí? ¿Tiene una mamá no había? ¿Tiene que preguntarle a él? ¿Ah? ¿Mi madre? ¿Tiene que preguntarle a él? ¿Eh? ¿Ahora le he invitado a venir a tomar? No tengo que la cámara aquí. Hoy quisiera arrepentir a él, pero sin saber de qué. Tal vez, tal vez, por haber vivido, por seguir vivo, tal vez. Tal vez, por algún pecado propio de la juventud, o alguna desobediencia de mi remota niñez. Tal vez, tal vez, te diría adulta, por hacerle las cosas bien. Con mi pecaria economía, aunque me pueda muy bien. Con mi pecaria economía, aunque me pueda muy bien. Sé que no tengo claro de lo que arrepentiré, ya me voy. ¡Más me arrepiento de la mañana! ¡Polibirlo más de los diez! ¡Cólo! Se ve que no tengo claro de qué sabré sentirme hoy. Mar, ya del tiempo de la mañana, por vivir la seducción, por vivir la seducción. Bueno, ahora vamos a hacer una canción que se titula El Grito. Estoy perdido en tener nubes de una vida. Tom, tomos, una multitud abriendo a puñetazos un futuro. Hombres desesperados de amor, mujeres al viento. Hombres, mujeres flameando banderas de impiedad. La voz del pueblo levantándose sobre todo, de mi Dios. La voz del pueblo gritándose a sí misma, de mi Dios. Un pueblo en el cielo quebrado por un grito. No vamos allá, nunca más volveremos a instalar en la vida. No vamos allá, nunca más volveremos a instalar en la vida. Nuestro pueblo. La voz del pueblo levantándose sobre todo, de mi Dios. No vamos allá, nunca más volveremos a instalar en la vida. No vamos allá, nunca más volveremos a instalar en la vida. Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo, la memoria infinita de juventud de nuestros pasos. Para que la canción llegue, en el aire hasta nosotros, la voz del pueblo levantándose sobre todo del niño. Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo, la voz del pueblo levantándose sobre todo del niño. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Y ahora, vamos a hacer salta hacia el amor. A ver si, a ver si eso... Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar ni siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. ¡Bye, bye, bye! ¡Bye, bye, bye! ¡Aplausos! 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 Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar ni siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Sin duda, alborosado por el movimiento de los ostros, abrazado cuando se presiente moverse a volar, así sin nerviosismo sacando los perfectos. Así se muere y se vuelve a dancer, así se muere y se vuelve a dancer. Si este es el sueño cada vez, todos los días, algunas noches, siempre. Todos los días, algunas noches, siempre, siempre, siempre. Sala con él brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar ni siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin pensar en el tiempo, sin pensar en su libertad. Aquí tiene que descansar ¿Quién aprovecha? Lleva un poema Pero Elena, ¿podrá cantar? Sí, bueno Tiene que cantar bastante y lleva dos sin cantar Tres Todo ruido me recuerda al pasado Guitarras rasgadas con odio Balas disparadas con odio Tambores de locura Rauda, amor mía, de la muerte Estás aquí, te siento En el intenso calor de tus ojos Detenida, casi sin deseos Atareada, como confundida Por mi manera de vivir ¡Bravo! 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 Y ahora, con todos nosotros Aquí en el Teatrillo Grupo Cero La Marquesa del Tango Directamente desde Málaga, Buenos Aires Madrid Elena Trujillo ¡Bravo! ¡Bravo! Marquesa, mira, está un poco saturando el micro, ¿no? Sí, perfecto Hay un mensaje de amenaza que dice Sois unos genios ¡Gracias! Gracias, maestro, gracias Bueno, por eso que sabemos ¡El genio eres tú! Suerte loca Suerte loca En el naipe del vivir Suelo acercar la carta de la boca Y a mi lado oigo decir Que es porque estoy con una suerte loca Al saber le llaman suerte Y yo aprendí Y yo aprendí viendo trampiarme Y ahora solo han de toparme Cuando banquen con la muerte En el naipe del vivir Para ganar Primero perdí Yo también entré a jugar Confiado en la ceguera de la cara Y luego vi Que todo era mentir Y el capital en manos del más bien No me crees Que pierde el corazón ¿Qué fe tenés? No es que no acertás Que si apostás a cartas de ilusión Son de dolor Las cartas que se dan No me envidies si me ves Hacer dolor Pues soy un desencanto Y si ciego así perdés Es que tenés Los lindos veinte años El tapete es la esperanza Y a pesar de lo aprendido Si me dan lo que he perdido Vuelve a hundirme la confianza Suerte lo que es conservar Una ilusión en tanto penario También entré a jugar Confiado en la ceguera del azar Y luego vi Que todo era mentir Y el capital en manos del más bien No me crees Te pierde el corazón ¿Qué fe tenés? No es que no acertás Que si apuntas a cartas de ilusión Son de dolor Son de dolor Las cartas que se dan En el naipe del vivir Para ganar Primero perdí ¡Bravo! 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 Vamos entrando en calor. Y ahora vuelvo, soy marquesa y plomo, un plomo no, eso no, la marquesa del sonido, desencuentro. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir y en ese desencuentro con la fe quieres cruzar el mar y no podés y la araña que salvaste te picó que vas a hacer y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es bien, en el corso contramano un grupito amplio a Jesús, no de pie ni de tu hermano se te cuelgan de la cruz. Que hiciste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y no más te hundieron con rencor todo el arco amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste la honradez y en la moral que estupidez. Por eso tu total fracasó en el corso contramano un grupito amplio a Jesús, no de pie ni de la cruz. Y no del final te vas a ir. ¿Qué desencuentro si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro? Todos cuento, todo es bien, amargo desencuentro porque crees que saldréis. Creíste en la honradez y en la moral de estupidez. Por eso tu total fracasó de vivir y el tiro del final te va a salir. ¡Bravo! 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 Por si hay un caso. Claro, todo no va a ser. No va a ser. No va a ser. No va a ser de todo lo que hay en la vida. Azúcar, pimienta y sal. La quiero porque ella es así con su corazón de grilo. Le gusta lo mismo que a mí, el café y el cigarrillo. Sentarse a la mesa en un bar o sin plata caminar. Así como es, tremendo y angelical. Así como es, azúcar, pimienta y sal. La quiero así, con su cabecita muñeca. La quiero así, con su cabecita hueca. La quiero así, con su sueño de papel. Y aunque siempre está en la luna, no la cambio por mi insula. Yo la siento como el sol en la piel. Sin feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. La quiero difícil como es, con su mundo diferente. Que importa su mundo al revés, sin que cambie papi y mente. Tampoco lo que hablen de mí, porque yo la quiero así. Así como es, así como es, azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. La quiero así, con su cara de muñeca. La quiero así, con su cabecita hueca. La quiero así, con su sueño de papel. Y aunque siempre está en la luna, no la cambio por mi luna. Yo la siento como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Así como es, azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. ¡Vamos! ¡Canta pimienta! ¡Qué picante! ¿Cantamos dónde está el amor? ¿Dónde estará el amor? Ahora nos ha acabado de buscar el amor. ¿Aquí nos ha acabado de buscar el amor? Al dos. Al tres. Bueno, no sé si ustedes se lo han preguntado. O si lo andan buscando, el amor. ¿Dónde sale el amor? Aquí. Aquí está el amor en el Teatrillo Grupo Cero. ¡Gracias por venir! ¡Gracias! 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 Y las máscaras forman las habas Para buscarte en el centro de la verdad Y tampoco estabas Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Ay, el amor El bosque entre los pobres Las espesas campos del dolor En el propio asco de la vida Después no te busqué más Encontré otras palabras 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 El que predica en la montaña El que encienda El que encienda los fuegos fatos de la carne ¡Aplausos! 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 ¿Terminamos con una alegría? ¡Dale, dale, dale, dale! Una alegría Es un poema de Jose Mariano Ináz, poetisa cubana, que se llama Yo guardaré para ti las últimas rosas Porque no hayas sembrado, no tengas miedo de encontrar la casa vacía Porque no la cerraste para la tormenta, no pienses que otros no pondrán su pecho contra el viento Ninguno es firme como el tuyo, ninguno es seguro como el tuyo cuando quiso serlo Pero como el huracán a la puerta, todos sabremos defenderlo Yo salvaré la casa y el jardín Yo recogeré todo lo que aún es digno de guardarse Menos quizás de lo que cabe en el hueco de mis manos Pero yo guardaré para ti las últimas rosas Y cuando tú vuelvas y veas la casa sin luz El jardín devastado, piensa con un poco de emoción que todavía hay rosas para ti ¡Bravo! 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 T fin lodeo Es va con la zona de la bala ¡Gracias! 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 Nos despedimos hasta la próxima semana y a continuación no se pierdan el concierto de la esperada la deseada, la anhelada la echada de menos Marquesa del tango que hoy vuelve a Grupo Cero Televisión y después el concierto de nuestra cantante internacional Clemence Lonis acompañada a loboe por la maravillosa Emanuel Alfonso así que no se lo pierdan y mañana más programación fin de semana Grupo Cero ¡Gracias! ¡Gracias!